Así dejamos el tiempo a nuestro hermano apóstol para la palabra Vamos a ir a la escritura, cantamos un último coro y buscamos libro de Daniel Levantamos nuestras manos, ensalzándote Señor, mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos, ensalzándote Señor Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú No hay nadie como tú Una vez más Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos, ensalzándote Señor, mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos, ensalzándote Señor Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú 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 Amén Cuando podemos decir no hay nadie como el Señor Nadie como nuestro Dios En el libro de Daniel capítulo 2 Vamos a leer verso 29 Daniel capítulo 2 verso 29 A ti oh Rey en tu cama te surgieron pensamientos Sobre lo que habrá de suceder en el futuro Y el que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá Verso 30 En cuanto a mí, habla Daniel Me ha sido revelado este misterio No porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente Sino con el fin de dar a conocer al Rey la interpretación Y para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón Hagamos una palabra de oración que Dios hable a nuestro corazón Buen Dios, te damos gracias Hemos cantado, hemos expresado con nuestros labios Señor, alabanza, adoración a ti Te suplico en el nombre de Cristo que hables a nuestro corazón Que nos des la gracia, la sabiduría, la unción Que nuestro corazón sea Señor Tocado nuestra mente por tu buena palabra En el nombre de Cristo nuestro Señor Por lo que Dios dice Siéntense amados que están de pie Conocer el futuro Que es el pensamiento Daniel nos relata Los que hemos leído el libro de Daniel Nos relata a nosotros La historia de Babilonia Historia de un imperio Que usted puede leerlo no solo en la Biblia Sino en la historia universal Babilonia que tiene incluso ruinas todavía Que hablan de un imperio grande Un imperio que dominó el mundo antiguo Pero en este pasaje Se relata el momento en donde Nabucodonosor, el rey de Babilonia Dice en el verso 29 Que él quiere saber Quizás la inquietud de este rey Es la inquietud de todos nosotros ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a suceder más adelante? ¿Qué va a pasar con las generaciones que vienen? ¿Qué va a pasar en los años subsiguientes? Si dice la escritura que está en su cama Y le surgen pensamientos sobre ¿Qué va a suceder en el futuro? Ahora note usted que A mí me llamó la atención Que no dice que le pidió a Dios Que le revelara el futuro Ni siquiera dice que estaba en búsqueda De Dios para conocer el futuro Sencillamente Él era la autoridad que Dios había puesto En la tierra Era El delegado De Dios El que Dios había Designado como Como el Gobernante mundial Si usted lee conmigo En el verso 20 Del capítulo 2 Daniel dice Conociendo A Dios Daniel dice Versículo 20 Daniel habló y dijo Sea el nombre de Dios bendito Por los siglos de los siglos Porque la sabiduría Y el poder Son de él Ahora note Note lo que Daniel está diciendo Él es quien Cambia los tiempos Y las edades Quita reyes Y pone reyes Da la sabiduría A los sabios ¿Y qué más dice? Y conocimiento A los entendidos Daniel está diciendo Cuando él habla de Dios Cuando él habla de De la realidad de Dios Dice que es Dios El que da la sabiduría Y el poder Es Dios el que pone Y el que quita Los reyes Es decir Daniel está diciendo El cielo gobierna Sobre el reino De los hombres A pesar de que De que No se vea En un accionar Directo a Dios Porque él es Espíritu Daniel dice Es Dios quien Determina Poner Reyes Y quita reyes Y por eso Este rey Nauconosor Que Que ni siquiera Hermano En la tierra No era Judío No era Hebreo No era Era un rey Pagano Era un rey Que tenía Su Dios Belsasar Era un Él Era idólatra Pero era la cabeza Que Dios había puesto Era A quien Dios había Designado Como El conductor De los reinos Que le estoy diciendo Con eso Que Dios es un Dios De orden Diga conmigo Dios es un Dios De orden Él siempre Va a tratar Con Las cabezas Que él Ha delegado Y entonces Este rey Dice la escritura Que tiene Una inquietud En su corazón Le surgen Pensamientos No dice Que le preguntó A Dios No dice Que le consultó A Dios Porque no creía Ni en Su Dios Era un Era un ídolo Pero le surgen Pensamientos Por conocer Era el futuro Y entonces Dios Que revela Los misterios Un Dios Que Se da a conocer Un Dios Que se quiere Revelar Le deja ver Un sueño O una visión En la noche Donde Él ve Una Estatua Con una Cabeza De oro Él ve Una estatua Inmensa Grande Con pecho De plata Luego bronce Las piernas Luego hierro Y barro Y él no entiende Él no comprende La visión El sueño Pero Pero sabe Que Que ese sueño Es una Comunicación De Dios Ahora cuando usted Lee El capítulo Dos De Daniel Llama a todos Los sabios Los adivinos Llama A los Que se la llevó Conocían Las cosas Espirituales Para que le den El entendimiento Para que le expliquen Su sueño Pero Pero es un Es un rey Muy 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 inteligente Porque llegan Los Los adivinos Y le dicen Cuéntanos el sueño Y el rey dice No No he olvidado Problema es que Yo quiero saber Si Ustedes Me Revelan El sueño Entonces yo voy a saber Que me están Me van a poder Dar la interpretación Muy inteligente ¿Verdad? Digo Si es Si realmente Pueden Van a conocer El sueño Usted sabe La historia La historia Nos relata A nosotros Como Como nadie Era capaz De revelar Ese misterio Entonces Dio una orden Acuérdense La tierra En ese entonces No era una No era una Una tierra Que estuviera Gobernada Por estados Democráticos Sino Si no era un Imperio El emperador El rey Decía Y era Soberano Entonces el rey Dijo Si no me Dicen el misterio Los voy a hacer Los voy a matar Así sencillo Imagínese usted La angustia De todos Los sabios Y bueno Pero ahí En ese entonces Surge En la historia La figura De Daniel Daniel Un joven Que fue deportado De Jerusalema Babilonia Y que ahora Está en un problema Hermano Porque los quieren matar Y ellos van En oración A Dios Ellos si le piden A Dios Fíjese que interesante El rey No le pidió Nada a Dios Y Dios Le dio un sueño Pero el sueño Que Dios Le dio Puso en problemas A Daniel Y a sus Y a todos Los sabios De Babilonia Y ahora Necesitan Saber El misterio Conocer El futuro Y el señor Hermano Dice la escritura Que Daniel Se va a orar Y entonces En un sueño En una visión Nocturna El señor Le da el sueño Y la interpretación Y entonces Daniel Hermano Llega con el rey Y le dice Yo quiero llevarle A este punto Le dice A ti Verso 29 Oh rey En tu cama Te surgieron Pensamientos Sobre lo que Ha de suceder En el futuro Y cuando Cuando Daniel Le revela El futuro Daniel Le dice A ese rey Mira en el futuro En los últimos días Dios te ha dado A conocer Vaya conmigo Al versículo 28 Dice Pero hay un Dios En el cielo Que revela Los misterios Y el ha dado A conocer Al rey Nabucodonosor Lo que sucederá Cuando dice Al fin De los días Si le está diciendo A ti Te ha revelado Dios Lo que va a suceder Al final No estoy En el Verso Verso 28 Si dice Dice ahí Sucederá Al fin De los días O sea que La revelación Es para el Tiempo Del fin La revelación Es Dios Le está diciendo A ese Nabucodonosor Le está diciendo Lo que te estoy Mostrando Es lo que va a pasar En el final De los días Lo que va a pasar En el final Del tiempo Este asignado A los hombres Y entonces Le revela Yo solo quiero Poner una base Para lo que quiero Decir esta mañana Le revela Que la tierra Va a vivir Varios imperios Mundiales Le revela Que Que van A los imperios Se los muestra Como los metales Dice la cabeza De oro Eres tú Le dice al rey De Babilonia Que Dios Te ha dado Gobierno Reino Y después de ti Vendrá otro reino Inferior Y después otro reino Y un cuarto reino Y entonces Le revela Y le dice Vaya conmigo Por un momentito Al verso 44 Cuando le revela Los pies De la estatua Que es el final De la era De los reinos Del hombre Dice Le dice Daniel Porque tuviste Déjeme Nada más recordarle Que Daniel Le dice Tu viste Que de pronto Una piedra Golpeó En los pies De esta estatua Y todos Esos reinos Cayeron Y dejaron De ser Y entonces Viste Le dice Que Que los dedos De los pies Ya no eran De metal Sino era una Mezcla De barro De arcilla Y de hierro Ahora Daniel dice En el capítulo Dos Versículo Cuarenta y dos Y así como Los dedos De los pies Eran parte De hierro Y parte De barro Cocido Así Parte del reino Será fuerte Y parte Será frágil Y en cuanto Al hierro Mezclado Con barro Corriente Que has visto Se mezclarán Mediante Cimiente Humana Pero no se unirán El uno al otro Como no se mezcla El hierro Con el barro Oye le está diciendo En los días De estos reyes Verso cuarenta y cuatro El Dios Del cielo Levantará Un reino Que jamás Será destruido Diga Jamás Será destruido Ahora fíjese Que yo estaba Leyendo este pasaje De Ese verso Específicamente Dice la escritura Que Cuando le Muestra Ahí en el verso Cuarenta y cuatro En los días De este reino De estos reyes Levantará El Dios Del cielo Un reino Pero fíjese Que esta versión Hay versiones Que no dicen No dicen Será destruido Sino dice Dios levantará Un reino Que nunca Jamás Se corromperá Que no Se corromperá Es decir Dios le está Mostrando A Nabucodonosor Que la manera De gobernar De Dios Ha sido A través Del reino Dios hermano Cuando comenzó A crear Dios instauró Reyes Nosotros podemos Ver en la palabra Del Señor Un rey Que se llamaba Luzbel Un hombre O un ser Al que Dios Le delegó Una creación Al que Dios Lo puso Hermano En gobierno Sobre una creación La palabra Del Señor Me enseña Isaías 14 Que ese ser A quien Dios Le delegó Que Dios Gobierna A través De delegaciones Ese ser En un momento Dado Se corrompió Su Su inicio Según dice Isaías Era perfecto En todos Sus caminos Cuando nosotros Leemos La creación De ese ser Un ser Que fue creado Con Música Un ser Que fue creado Hermano Con luz Propia Una creación De la que nosotros No podemos Tener Una idea Clara Porque es una Creación Hermano Diferente Al ser Humano Pero esa Esa creación Yo quiero Si usted me Acompaña Por unos segundos Al libro de Isaías Capítulo 14 Nos habla De ese reino El reino Cuando Este ser Hermano Gobernaba Pero en el Versículo 12 De Isaías 14 Dice Como has Caído Del cielo Lucero Hijo De la mañana O de la aurora Has sido Derribado Por tierra Tú Que debilitabas Las naciones Está hablando Del reino Luciferiano O del reino De Luzbel El verso 13 Dice Pero tú Dijiste En tu corazón Subiré Al cielo Por encima De las Estrellas De Dios Levantaré Mi trono Me sentaré En el monte De la asamblea En el extremo Norte Subiré Sobre las Alturas De las nubes Me haré Semejante Al altísimo Interesante Es hermano Que Aún dice En el libro De Ezequiel Capítulo 28 Hablando De Un querubín Ahí Se menciona Una palabra Que quiero Que usted Que usted Lea conmigo En Ezequiel 28 Verso 12 Dice Hijo de hombre Eleva una Elegía Sobre el rey De tiro Otro reino Y dile Así dice El Señor Dios Tú eras El sello De la perfección Lleno de sabiduría Y perfecto En hermosura Y luego Se habla De este De este Querubín Que era Aparentemente Perfecto Lo que le quiero Marcar Es que Es que Dios Hermano Ha gobernado A través De reinos Pero esos Esos Reyes Que estuvieron Al principio Los Bel El querubín Le fallaron A Dios Se corrompieron Se Su reino Hermano El gobierno De ellos Se corrompió Dice Eras Perfecto En todo Hasta que Se halló En ti Iniquidad Ahora Nosotros Podemos Asociar Por un Momento Si vemos Si vemos Retrospectivamente Hacia atrás En la historia Génesis capítulo Uno Dice Que la tierra Estaba Desordenada Y vacía Esa tierra Isaías Dice Que Dios Que Dios La creó Para ser Habitada Y Dios No la creó Desordenada Sino que Ese desorden Del capítulo Uno Versículo Uno De Génesis Es producto Del derrumbamiento Del derrumbamiento De un imperio Del derrumbamiento De una creación Del derrumbamiento De un rey Ahí Dios Hizo un juicio Ahí dice Caíste del cielo Lucero Hijo De la aurora Derribado Eres Dios Hermano Le entregó El reino Del universo El reino De la creación El reino Podemos pensar Hermano De A ese Virrey A ese El A ese Ser Que se Se menciona En Isaías 14 Pero él Se corrompió Diga conmigo Se corrompió Ahora Dios Hermano Injuicio Esa creación Y esa creación Fue hermano Posiblemente El surgimiento De los demonios De ahí Surgen Las Muchas El ataque De todos Esos seres Espirituales Enemigos De Dios Y Dios Hermano Designó Hacer Otra creación Y Dios Dice Voy a formar Otra creación A mi imagen Y a mi semejanza Y Dios Creó A Adán Ahora Note bien La imagen Que nosotros Tenemos De Adán Es la imagen Que los Que los Pintores Nos han puesto A dos seres Desnudos Hermano En el huerto Caminando En un paraíso Pero Adán Hermano Realmente Era el Virrey De la creación Cuando Dios Le dijo A Adán Señorea Sobre los Peces Sobre las Aves Señorea Sobre Sobre todo Lo criado Dios Le facultó De poder Dios Le facultó De habilidades Para que Él gobernara Decir Adán Era Todo La tierra Dios Dios Se la quitó Dios Castigó A ese A ese ser De Isaías 14 Pero ahora Dios comienza A reordenar La tierra A ponerla Como dice Génesis 1 Capítulo 1 Verso 2 En adelante A ordenarlo Todo Porque ahora Dios Ya no le va a dar El gobierno A ese A seres Como los Ángeles Sino ahora Se lo va a dar A Adán Y Adán Era el El rey Adán era el El virrey De la creación Pero usted lee La historia Y también se Corrompió Usted sabe La La tentación Le llegó Fue seducido Por su Por su Compañera Le echó la culpa A ella Porque le dijo La mujer Que me diste Por compañera Pues que la mujer Tiene la culpa De todo Dijo Adán Es lo que dice Adán Y se Corrompieron El 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 punto Que le quiero Marcar Es que Dios Delegó En ángeles En En querubines Dios Delegó En el Hombre Y Todos Todos Se han Corrompido Todos Hay un Pensamiento Hermano Muy Interesante Por favor Pregúntele Al que está A su lado Estás Preparado Para ser Bendecido Tremendamente Mejor lo voy A poner De otra Manera Estás Pregúntele Por favor Estás Preparado Para ser Enriquecido Porque le voy A decir Algo En Isaías 14 En Ezequiel 28 Se ve Que la Abundancia Fue la Que corrompió A sus Reinos La Abundancia De Comercio La Abundancia De La Prosperidad Pablo Cuando habla Dice Sé Tener Y que Dice Y sé No Tener Miren No Tener Es Fácil Y se Aprende Fácil A No Tener Cuando Uno No Tiene No Tiene Y aunque Uno Quiera No Tiene Pero Cuando Uno No Tiene La Misma Limitación Que Uno Tiene Le Priva De Desarrollar Muchas Cosas Pero Cuando El Hombre Llega A Tener Y Esa Esa Capacidad De Ese Poder Esa Esa Fuerza Ya sea Económica O sea Intelectual De repente Hay una Hay un dato Interesante Un Hombre Dijo Pon A una Persona En Eminencia Y en Autoridad Y vas A conocer Su Carácter Cuando Alguien Está Hermano En Una Posición De Pobreza De Miseria De Escasez Pues Que le Queda A uno Tiene Que ser Humilde Uno Porque Para Donde No Puede Usted Decir Ay Yo Estoy Orgulloso De Mi Pobreza Orgulloso De Mi Ignorancia Orgulloso De Mi Escasez Pero Cuando Llega El Momento De La Prosperidad Y La Riqueza Entonces Se va A revelar El carácter Va A surgir El verdadero Yo Interior Hermano Luzbel Hermano Cuando Dios Lo Crió Es Es Ese Ser Haber Sido Excelente Para La Adoración Alabanza Pero Cuando Empezó A ver La Abundancia Cuando Empezó A ver La Prosperidad Cuando Empezó A ver Todo El Poder Que Ahora Tenía Se Corrompió Y Por eso Dicen Que El Poder Corrompe Pregúntale A que Estás Preparado Para La Riqueza Por favor Porque Hoy Yo Escuché Varias Profecías Que Decían Hay Que Estar Preparados Hay Que Estar Preparados Yo Le voy A contar Una Experiencia Yo Manejé A mis 21 Años Hace Poco De eso Trabajaba Yo Con Con El Gobierno De mi País Y Era Jefe De Personal Como De Cuatro Mil Empezados Imagínense Casi Y me Recuerdo Que 21 Años Y cuando Llegaban A buscar Al jefe De personal Querían Encontrar Un hombre Así Como Estoy Ahora Pero Encontraban Un Chavalito Así Guapo Bien Tirado De 21 Años Y Entonces Decían ¿Usted Es el jefe De personal? Si Para Servir Pero Tenía Un asistente Que Era Hermano Un asistente Tranquilo Y Como Uno De jefe Los Maneja Era Tranquilo De Pronto Yo Dejé Ese Trabajo Me Fui Para Otro Lado Y Me Preguntaron ¿Quién Puedes Ocupar Ese Lugar? Y Yo Dije Pues Mi Asistente Creo Que Es un Hombre Que Conoce Ya Más O Menos Está Entrenado Y Entonces Lo Pusieron De Encargado Pero Fíjese Usted Que Interesante El Hombre Cambió Su Carácter Salió Se Volvió Un Hombre Agresivo Se Volvió Un Hombre Orgulloso Se Volvió Un Hombre Prepotente Porque Le Afectó Una Posición Cuánta Gente Hay Hermano Que Oígame Cuando Viven Pauperricamente Escasamente Son Tranquilos Pero Media Vez Comienzan A Prosperar Cambian Ahora Tienen Un Carro Del Año Ahora Cambian Antes Antes Saludaban Ahora Quiere Que Los Saluden Por Favor Pregúntele Una Vez Más A Que Está A Lado Estás Preparado Para La Riqueza Estás Preparado Para 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 El Poder Estás Preparado Para Desarrollar Y Poder Soportar Lo Que Dios Quiere Depositar En Nosotros Por Eso Por Eso Dijo Pablo Yo Sé Tener Sé Tener Y Sé No Tener Yo Sé Por Ejemplo Y Tengo La Experiencia De Hermanos Que Cuando Ganaban Doscientos Pesos A La Semana Agarraban Su Sobre Y Sus Veinte Dólares De Diezmo Y Eran Fieles Hermano De repente Dios Permitió Que Ganaran Dos Mil A La Semana Y Entonces Dijeron No Es Mucho Para El Hermano Otto Doscientos De Diezmo Se Puede Marear El Hombre Él No Sabe Manejar Eso Y Se Volvieron Ávaros Y Se Volvieron Tacaños Por Ejemplo Hermano Hombres Que En La Pobreza Fueron Fueron Constantes En La Casa Buenos Padres Pero De Repente Hermano Empezaron A Prosperar Y Tomaron Decisiones Equivocadas Es decir ¿Por qué Le digo Esto? Porque Dios Hermano Ha Gobernado A Través De Reinos Le Dio La Autoridad Que Delicado Es Dar Autoridad Poder Y Riqueza A Alguien Que Delicado Es Estar En Posiciones Elevadas Sin embargo Cuando Cuando Leo Aquí Dice Le Dice Daniel A ti Te mostró Dios Lo que Va a Pasar Van a Haber Imperios Sobre La Tierra Y En El Final De La De La Época De Los De Esos Imperios De Esos Gobiernos Humanos Ponga Cuidado Lo que Voy A Decir El Final No Serán Imperios Como Los Anteriores Si No Serán Como Los Dedos De Los Pies Serán Serán Poderes Diseminados Pero Que En Parte Serán Poderosos Y En Parte Serán Débiles Porque Ahí Está Hablando De Unión De Mezcla De Hierro Con Barro Y Está Hablando De Democracias Nosotros Estamos Viviendo 2014 El Tiempo De Las Democracias Las Democracias Hermanos Son Poderosas Y Son Débiles Así Como Pueden Surgir Pueden Caer En Un Momento Dado Y Daniel Está Diciendo Al Rey Mira En El Tiempo De Las Democracias En El Tiempo Donde 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 La Tierra Esté Viviendo Ese Estilo De Gobierno Esa Mezcla De Barro Y De Hierro En Ese Tiempo Vaya Conmigo Al Versículo 44 En Los Días De Esos Reyes El Dios Del Cielo Levantará Un Reino Que Jamás Será Destruido Pero Esa Palabra Será Destruido Se Traduce En Otros En Otras Biblias Dice Levantará Un Reino Que Jamás Se Corró Pero Corromperá Jamás Se Corromperá Voy a Ser Terco Esta Mañana Pregúntele A que Está A su Lado Si Mañana Tú Tienes Poder Autoridad Y Riqueza Estás Preparado Para No Corromperte Porque La Riqueza Cambia Hermano Fíjese Que Cuando Uno Es Pelado Se Lama Pedro Pero Cuando Uno Ya Es Rico Es Peter Cuando Nadie Yo He Notado Hermano Que La Riqueza Puede Cambiar Al Ser Humano El Poder La Autoridad Una Posición Elevada Ahora Cuando Daniel Le Dice A A Naugonosor Le Dice Mira Todos Sabe Usted Hermano Amado Que Todos Los Imperios Todos Incluyendo Las Democracias Fuertes Que Hoy Están Hermano Gobernando El Mundo Por Ejemplo Yo Bendigo A Dios Por Los Estados Unidos Y Oro Por California Que Dios Tenga Misericordia Y Que Y Que La La Bondad De Dios No Se Aparte Pero Pero Esta Gran Nación A Causa De La Corrupción Viene Abajo Viene Abajo Por Si Usted No Lo Sabe Europa Ya No Quiere Dólares El Tío Sano Hay Países Hermano Donde Usted Va Con Sus Dólares Y Dice No Queremos Dólares No Pero Antes El Dólar Era El Dólar Si Fíjese Ahora Encontrado Americanos Que No Hablan Inglés Hermanos Ciudadanos Americanos Que Hablan Inglés Por Todos Lados Yo Antes Pensaba Que Todos Los Ciudadanos Americanos Eran Rubios De Ojos Celestes Si Y Que Todos Tenían Plata Pero Hoy En Día Esta Gran Nación Hermano Que En Un Momento Dado Déjeme Recordar Un Poquito De Historia Fue Fue El Motivo De Envidia Del Mundo Porque Cómo Le Hacen Para Que Para Prosperar Tanto Pero Es Que Hubo Un Tiempo Donde Hubo Gente Aquí Que Puso Su Corazón En Las Cosas De Dios Que Puso Su Corazón Hermano En Tomar En Serio Lo Que La Palabra De Dios Decía Pero Cuando Empezaron A Pelear Contra Dios Cuando Empezaron A Dar La Espalda Al Señor Cuando Empezaron A Decir No A La Oración No A Lectura De La Biblia No Al Nombre De Jesús Entonces Firmaron Su Sentencia De Decaimiento El Gran Imperio Griego En Los Grandes Cerebros Sócrates Eurípides A Todos Esos Grandes De La Historia Que Dejaron Vaya Usted A Grecia Si Algún Día Puede Ir A Grecia Vaya Grecia No Hay Nada Y Ellos Eran Los Platón Aristóteles Los Precursores De La De La Cultura Y De La Sapiencia Del Mundo Se Acabaron Lo Que Uno Encuentra En Grecia Es Pornografía Pornografía Hermano Una Depravación Total Se Se Hundieron Porque Por eso Me Llamó La Atención Cuando Yo Leo Que Daniel Le Dice Mira En Los Días De Esos Reyes En Los Días De Las Democracias En Los Días Que El Mundo Este Viviendo Las Democracias No Le Quiero Decir Cuánto Falta Pero Pero Veo Hacia El Futuro Y Creo Que Estamos Cerca De Acontecimientos Gloriosos Que Van A Pasar En La Historia Porque Es El Tiempo De Las Democracias Porque Es El Tiempo Donde Todo Mundo Para Mí En Los Personales Es Observable Y Es Un Pequeño Una Pequeña Seña Que El Rey De España Abdicara Ya no Quieren Nadie Quiere Reyes Todos Quieren Democracia Y Resulta Que En El Plan Llega El Corazón De Dios Hermano Dios No Reina Por Democracia No Gobierna Por Democracia Que Hacemos Que Hacemos Si En El Corazón Y En El Plan De Dios Lo Que Hay Es Reyes Y Por Apocalipsis Dice Que Ha Hecho De Nosotros Reyes Y Sacerdotes No Dice Gobernantes Demócratas El Rey El Reino Y Entonces Le Dice Daniel A A Dauconosor En Los Días De Sus Reyes El Dios Del Cielo Levantará Un Reino Dice Conmigo Reino Una Vez Más Reino Amados Amigos Y Hermanos Les Les Advierto La Humanidad No Va A Desembocar En Democracias La Humanidad Va A Desembocar En Un Reino Un Reino Pero Un Reino Que No Va A Ser De Los Estados Unidos Un Reino Que No Va A Ser De La Unión Europea Un Reino Que No Va A Ser De La O De La ONU Da Vergüenza Lo Que Esos Organismos Hacen En Su Corrupción Un Reino Que Va A Ser Instituido Por El Dios Del Cielo En Esta Tierra Con Una Cabeza En Jerusalén Me Honro En Predicar Aunque Se Borren Algunos De Mi Me Honro En Predicar Que Voy A Ver Con Mis Ojos En Un Futuro Sea Lejano O Cercano Voy A Ver Entronado Al Cordero De Dios En Jerusalén Sacando Leyes Para Todo El Mundo Ese Es 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 Rey Ese Es Mi Señor Es 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 Mi Esperanza Pero Dice Hermano Le Dice Daniel A Nabucodonosor Ese Reino Que Viene Jamás Diga Conmigo Jamás Se Va A Corromper Mire Es Una Promesa Jamás Se Va A Corromper No No Va A Ser Como Como El Reino De Babilonia Que Comenzó Y Cayó El Reino Medo Persa El Reino Macedonio El Griego El Romano Que Tuvieron Su Gloria No No El Reino Que Dios Va Levantar Es Un Reino Que Jamás Se Corromperá En Otras Palabras No Hay Lugar Para La Corrupción Por Favor Diga Conmigo No Hay Lugar Para La Corrupción Entonces La Gran Pregunta Ese Reino Que Viene Y Que Interesante Es Que Daniel Le Dice Eso Es Para El Tiempo Del Fin Por 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 Me Llamó La Atención Cuando Una De Las Profecías También Decía Que Que No Estemos Buscando La Riqueza Porque No La Busques Te va A Venir Te va A Venir Pero Primero Busca El Reino De Dios Y Su Justicia Lo Primero Es Buscar Al Rey Buscar Lo Permanente Lo Que No Se Corrompe Porque Hoy En Día Hermano Amado Todo Está Corrupto Todo Todo Está Corrupto Cuando Digo Todo Hermano Uno Uno Cree Que Hay Hermano Autoridades Corruptas En Todo Lugar Autoridades Que Asumen Sus Posiciones Para Para Dañar Para Destruir Para Enriquecerse Para Pensar Que Voy A Ser Rico Y Amén Hermano Yo Digo Amén Que Se Hagan Ricos Pero El Hombre Se Hace Rico Y De Repente Se Muere Se Va A Morir Y No Hay Angustia Más Tremenda Para Un Rico Que Tenga Tanta Plata Que Tenga Tanto Oro Y Que Se Ponga Viejo Y De Pronto De Pronto La Vejez Yo Yo Me Recuerdo Un actor Muy Afamado De Estados Unidos Nombre Que Hizo Muchas Películas Semano Antes De Morir Le Preguntaron Usted Que Desearía En La Vida Y Dijo Tener Tener Más Vida Pero El Único Dador De Más Vida Es Jesucristo Yo He Venido Para Que Tengan Vida Y Tengan Vida En Abundancia Lo Dijo el Señor Así Que No Pongas Tu Mirada En Las Cosas De Aquí Abajo Dios Te Las Va A Dar Pon Tu Mirada En El Reino De Dios Busca Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Lo Demás Te Lo Van Agregar Pero Oiga Pero Ese Reino Ese Reino Que Viene Ese Tiempo Va A Ser Usted Tiene Que Leer Isaías Donde Dice Que León Pasará Con El Cordero Que El Niño De Pecho Jugará Con La Cobra Que En Todo El Monte No Habrá Daño Que La Tierra Va A Vivir La Época Más Gloriosa Que Jamás Se Ha Imaginado Porque Los Desiertos Reverdecerán Hermano La Abundancia Será Terrible Los Viajes Espaciales Serán Usted Va A Tener No Usted Porque Nosotros Vamos En Otra Dimensión Pero Los Que Estén Aquí Abajo En La Dimensión Humana Van A Hacer Sus Viajes A La Galaxia Tal A Andrómeda A Que Se Yo A Donde Hermano No Le He Puesto Porque Cuando Yo Empieza A Hablar De Hasta Alguno Dice Como Recuerdo A Un Hombre Que 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 Me Daba Unas Visiones Hermano Tremendas Llegaba Y Me Decía Hoy Vi Que Bajó Abraham Hablar Con Usted Hoy Otro Culto Hoy Vi A David Que Bajaba Y Le Daba El Arpa A La Dije Oh Que Visiones Más Tremendas Y Un Día Me Dice Un Día Con Hermano No Le Haga Caso Ese Loco Si Antes De Venir Al Se Pero No Estoy Alucinando Estoy Viendo La Palabra De Dios Lo Que Le Quiero Dejar Esta Noche O Esta Tarde A Usted Este Mediodía Es Que Cuando Se Ve El Futuro El Fin De Los Días Daniel Le Dijo Que Iba A Ser Un Reino Una Piedra Que Iba A Pegar En Los Pies En El Tiempo De Las Democracias Y Debo Aclarar Algo Yo No Estoy Diciendo Que Los OVNI Son De Dios No Me Mal Interpreta Nadie No Me Mal Interpreta Nadie Lo Que Estoy Diciendo Es Que Todo El Movimiento Que Está Pasando Fuera Del Planeta Me Está Mostrando Que Algo Va A Pasar Aquí Y Lo Que La Biblia Me Enseña Es Que Los Cielos Se Van Abrir Y El Cielo Hermano Que Ha Estado Reteniendo A Jesús Lo Va A Soltar A La Voz De Mando A La Trompeta Final A La Voz Del Arcángel Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Nosotros Seremos Transformados Y Nos Encontraremos Con El Señor En Los Aires Pero El Cielo Lo Va A Soltar Para Que Venga Otra Vez Para Que Venga A Votar Toda La Administración Y El Gobierno Humano Él Es La Piedra Que Es Que Pega Y Ese Reino Será Instaurado Ahora Ese Reino Va A Ser De Gloria De Abundancia De Riqueza De Poderes Como Dice La Escritura Un Reino Hermano Donde Usted Y Yo Que Estamos En Cristo Vamos A Vivir Lo Inimaginable Los Niños Que Nazcan En Ese Tiempo Van A Ser Hermanos Niños Que Van A Vivir Su Infancia Cien Años Imagínense Así Dice La Biblia Cien Años De Infancia Hermano Que Tienes 90 Estoy En Mi Infancia La Juventud Van A Ser Unos 300 400 Años Y No Habrá Viejo Que No Cumpla Sus Años Van A Llegar A 999 Así Los Porque La Meta La Meta Desde Un Principio Era Que El Hombre Viviera Mínimo Mil Y A Los Mil Años Entrar Otra Vez Al Árbol Agarrar Del Fruto Otros Mil Y Regreso Otra Vez Esa Era La Voluntad De Dios Por Esos Que Adán Vivió 960 Y Tantos Años Pero Como Nos Corrompimos Ahora Cuanto Vivimos Mire Hermano Mire Mire Ahora De 50 Ya Estamos Bien Ya Nos Tienen Que Resetar Hormonas De Todo Aquí ¿Sabe Que Me Están Diciendo A Mí Hay Que Desoxidarse A Los 50 Ya Le Rechina Todo Hermano Amado El Que Que Vive 100 Años Ahora Es Admirable Pero Que Son 100 Años Ni Siquiera El Diezmo Vivimos Porque El plan Original Era Mil Y Algunos 50 40 60 60 Mire Ya A los 80 Ya Uno Va Hermano Como No Corras Papá Ahí Voy Realmente Estamos Corruptos Yo Me Recuerdo Que Cuando Yo Era Hace Algunos Años Uno Comenzaba A Perder El Pelo A Los 40 Hermano Pero Ahora Comienzan A Perder El Pelo A Los 17 18 19 Ya Se dio Cuenta De Eso Hoy Tenemos Jóvenes De 24 A 25 A Y Ya Perdieron Su Pelo Y Uno Dice Todo Se Degenera Todo Se Degenera Pero El Mensaje No es Desanimarlo A Que No El Mensaje Es Que Viene El Reino Diga Viene El Reino La Esperanza Es Nuestro Rey Y En El Reino Alguien Dirá No El Reino Ya Está Aquí No No Lo Que Está Aquí Es El Reino Interno Espiritual Lo Que Está Aquí Son El Anticipo Pero El Reino Va A Venir Cuando El Rey Este Aquí Y Cuando Esto Se Vista De Incorruptibilidad Porque Le Voy A Decir Una Verdad Pregúnte La Que Estás Preparado Para Ser Rico Y Enriquecido A Mí Me Gustaría Ver La Mano De Los Que Estamos Preparados Para Gobernar Y Ser Enriquecidos Que Fe La Nuestra Les Digo Algo En Este Cuerpo No Porque Nos Corrompemos Tiene 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 Pasar Algo Para Que Nosotros Veamos A Un Reino Que No Se Va Corromper Porque Si Ahorita Así Como Estamos Nos Diera Dios El Poder Y Las Riquezas Hay Hermanas Aquí No Cabrían Mis Universos Imagínese Usted Que Dice La Escritura Que Esto Corruptible Para Heredar El Reino Tiene Que Vestirse De Incorruptibilidad Porque El Reino Que Viene Le Repito Daniel Dice Un Reino Que Nunca Jamás Se Corromperá Entonces Dios Dijo Di El Reino A Luzbel Se Corrompió El Querubín Se Corrompió Adán Se Corrompió Voy A Tener Que Hacerlo Yo Y Por Eso Él Dejó Su Gloria Y El Verbo Vino Y Nació En Belén Tomó Forma Humana Hermano Para Que Para Que Dios Le Diera A Él El Reino Que Viene La Única La Única Posibilidad De Que Uno Puede Entrar A Ese Reino Es Que Uno No Se Corrompa Aló Voy a Repetirlo Mire El Reino Que Viene La Única Forma Para Entrar Es No Corromperse Porque Porque Hermano Que Es Corrupción Pensemos Que Corrupción Es Mentira Pensemos En El Gobierno El Que Le Venga El Guante Que Se Lo Plante Ladrones Hermanos Cuantos Cuantos Gobernantes No Asumen Puestos De Gobierno Para Robar Porque Son Ladrones Porque Son Corruptos Aló Imagínense Que Nos Den El Reino Y Asumamos La Autoridad Y Empecemos A Robar Entonces El Reino Se Corrompe Los Gobiernos Se Corrompen Por Eso Fíjese Que Fíjese Que En En Ciertos Países No Le Voy a Decir Donde Pero Cerca De Estados Unidos Pero No Le Voy a Decir Donde La Cosa Está Tan Terrible Que Cuando El Policía Lo Para Uno Uno Le Dice Mira Yo Soy Cristiano Ah Pues Entonces Haz Lo Que La Biblia Dice Arreglate Controversario Lo Que Vas En El Camino Antes De Que De Llega El Juez Y Uno Tiene Que Dar Ofrenda Hermano Yo Pensé Que Estudio En Las Iglesias Se Dar Ofrenda Pero Hice Hice Varios Viajes No Le Voy a Para Donde Pero Por Allá Cerca Y Con Hermano Edwin Si se Recuerda Hermano Edwin Y Ya Llevamos Nuestras Ofrendas Listas Cada Parada Una Ofrenda Corrupción Corrupción Ahora Que Es Corrupción Mire Hermano No Solo Es Mala Administración No Solo Es Robo También Es Depravación Lo que Voy a Decir Hermano Cuantas Mujeres No Tienen Que Perder Su Dignidad Para Poder Adquirir Una Posición Aquí No Pasa Eso Déjenme Que Me Eche Un Trago Ya Le Conté Que Yo Era Jefe Personal De 21 Años Y Obviamente Pues La Gente Pensaba Que Podían Darles Un Cargo Una Plaza Recuerdo Que Un día Entra Una Jovencita Muy Linda Hermano Muy Bonita Y Se Vengo A buscar Aquele Personal Y Aquí Está Y Salió Que Puedo Servir Para Hacia Adelante Yo Siempre He Sido Así Educado Hacia Le Siente Y Me Dice Mire Me Dice Yo Necesito Trabajar Me Urge Trabajar Y Yo A 21 Años ¿Qué es eso? Corrupción Si a uno No lo contratan Porque uno Sea Inteligente Porque uno Sea Sea Pilas Hermano ¿Cuántas En cuántos Lugares No se Contrata Por Favores Sexuales Corrupción Ahora Eso No es De los Seres Humanos Eso Viene Desde Los Ángeles No Los Ángeles California Los Ángeles Del Cielo Ellos Perdieron Hermano Su Posición Por Eso Porque Porque Es Corrupción Hermano Entonces Yo quiero Decirle Para Entrar A Este Reino Como El Reino Que Viene Es No Se Corrompe De Conmigo No Se Corrompe Entonces Los Que Van Entrar Los Que Vamos Entrar Tenemos Que Ser Incorruptibles Tenemos Que Ser A ver Iglesia Tenemos Que Ser Incorruptibles Ahora Pregúntale A quien Está A tu Lado Tú Eres Incorruptible Ahí Está La Pregunta La Respuesta Es Mientras Este En este Cuerpo No Tengo Problemas Tengo Dificultades De Vez En Cuando Se Me Sale Una Mala Palabra De Vez En Cuando Se Me Salen Malos Deseos De Vez En Cuando Me Echa Una Que Otra Mentira A ver Pregúntale A que Estás O Tú No Los ancianos Yo sé Que no Ustedes Están Casi Glorificados Amados Y Y Entonces Mire Me Regalan Diez Minutos Y Entonces La Biblia Dice Que Para Entrar En Ese Reino En Juan Capítulo 3 Verso 3 Jesús Le Dijo De Cierto De Cierto Te Digo Que A Menos Que Uno Nazca De Nuevo No Puedes Ver El Reino De Dios No Puedes Ver El Reino De Dios Oiga Nacer De Nuevo Para Ver El Reino De Dios Pero Pero En Juan Capítulo 3 Verso 5 Jesús Dijo De Cierto De Cierto Te Digo Que A Menos Que Uno Nazca Del Agua Póngame Ese Verso Ahí En Verdad Te Digo Que El Que No Nace Del Agua El Agua Es La Palabra El Agua Es El Mayín De Dios La La Vida De Dios Cuando Cuando Tú Oyes El Mensaje Del Evangelio La Palabra De Dios Y Abres Tu Corazón Y Esa Esa Palabra Entra En Tu Vida Y Tú Naces Del Agua Naces De La Palabra Hermano Amado Cuando Nacemos Del Agua Y Vamos Al Bautismo Y Sepultamos Al Hombre Viejo Nacimos Del Agua Yo Quiero Preguntar Cuántos Ya Nacimos Del Agua Aquí Ya Se Bautizó Usted Aceptó A Cristo Usted Ya Nació Del Agua Yo Ya Nací Del Agua Pero No Basta Nacer Del Agua Para Entrar En El Reino No Basta Nacer Del Agua Dice Póngame El Verso En La Pantalla Dice En Verdad En Verdad Te Digo Que El Que No Nace Del Agua Y Que Dice Y Del Espíritu Ahora No Estoy Hablando No Estoy Hablando Que Ya Nacimos En Nuestro Espíritu Quiero Decirle Algo Cuando Jesús Hermano Llegó Al Calvario Cuando Él Ofreció Su Vida Cuando Él Murió En El Calvario Hermano Amado Todos Los Diablos Los Demonios Creyeron Que Habían Tenido Victoria Sobre El Verbo Cuando Él Descendió A Las Partes Más Bajas Y Estuvo Tres Días Y Tres Noches Hermano Y Se Ofreció Como Ofrenda Como Holocausto A Dios Lo Daban Por Muerto Estaba Muerto Pero Al Tercer Día Diga Al Tercer Día Por El Espíritu De Dios Él Resurgió De La Muerte Y Salió A La Vida Entonces El Nacimiento Del Espíritu No Es Cuando Mi Espíritu Cobra Vida Yo Ya Estoy Engendrado Del Espíritu Pero Voy A Nacer Del Espíritu Entiéndame Esto Cuando Voy A Nacer Del Espíritu Cuando Esto Corruptible Sea Transformado En Incorruptible Me Está Entendiendo Cuando Esto Corruptible Sea Botado Y El Poder Por El Cual Dios Levantó A Jesús Me Transforme De Los Pies A La Cabeza Y La Corrupción Se Eliminada Completamente De mí Por Eso Amados Amigos Hermanos Estoy En Espera De Que El Arcángel Agarre La Trompeta Porque Cuando La Trompeta Suene Y El Dios Del Cielo Diga Llegó El Tiempo Con La Voz De Mando Y Al Sonido De La Trompeta Vamos A Nacer Del Espíritu Que Vamos A Nacer Todo Todo Se Va Hermano Toda Esa Maldad Que Todavía Nos Combate Esas Cosas Raras Esas Hipocresías Que A veces Tenemos Por Eso Si Usted Me Pregunta Hermano Aquí Todos Son Hipócritas Obvio Si Nadie Todavía Nadie Está Incorruptible Aquí Lo Pero Acaso Ser Engendrado Quiere Decir Nacer De Nacer Una Cosa Es Ser Engendrado Usted Estuvo Con Su Esposo Anoche Y Tuve Intimidad Con Él Y Le Engendró Un Hijo Pero No Ha Nacido Tiene Que Esperar Que Pasen Nueve Meses Nueve Meses De 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 Náuseas Nueve Meses De Ay Nueve Meses De Incomodidad Por Eso Por Dice Pablo Que A Través De Muchas Tribulaciones Por Eso Todos Nosotros Los Que Hemos Nacido Del Agua A Veces Tenemos Problemas Dificultades A Veces Tenemos Intentos De Aborto Me Voy A Ir Ya No Quiero Nada Con La Iglesia Mejor Pero No Puedes No Puedes Porque Te Han Engendrado Del Agua Mire Pedro Le Dijo Maestro Todos Están Yendo Y Jesús Le Dijo Peter Si Tú Te Quieres Ir Let's Go Brother Y Pedro Le Dijo Señor A Quien Iremos Si Cuando Yo Te Oigo Siento Que Como Vida Siento Que Como Espíritu En Otras Palabras Le Dice Pedro Me Estoy Me Estoy Desarrollando Por Dentro Oiga Por Eso Dice Pablo Que Aunque Este Este Se Esto Externo Se Vaya Deteriorando El Interno Ese Que Está Dentro De Ti Eso Que Es Nacido De Dios Eso Que Que No No Puede Pecar Está A Punto De Nacer Y Cuando Eso Nazca Entonces Sordida Será La Muerte Con Poder Y Heredaremos El Reino Porque El Reino No Se Puede Corromper Jamás Cuál Es La Garantía Que Tenemos De Que No Haber Corrupción En El Reino De Cristo Que Él Se Metió En Nosotros O sea Que Nosotros Aquí Entre Nos Pero No Se Lo Diga El Mundo Aquí Entre Nosotros No Somos Humanos Del Todo Nosotros Somos Híbridos Si No 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 Me Mire Así Usted Es Una Híbrida Un Híbrido Si Nació Del Agua Hay Algo En Usted Que No Es Humano Por Eso Dice Juan Lo Que Es Nacido De La Carne Carne Esto Lo Que Es Nacido Del Espíritu Por Eso A Veces Hermano Metemos La Patas Nos Sentimos Mal Ay Perdón Hermano Que Me Lo Engañé Fíjese Que El Carro Estaba Malo Bueno No Hay Problema Pues Aquí Gracias Señor Por Eso A A Veces Tenemos La Necesidad De Confesar No Me Diga Que El Mundo Tiene La Necesidad De Confesar Ellos Pero Como Nosotros Somos Somos Mezcla Si Si Tú Ya Naciste Del Agua Y Te Estás Alimentando Por El Agua De La Palabra Y Tu Embarazo Yo No Sé Cómo Va Tu Niño Adentro Pero Va Nacer Y Dígale Que Está A su Lado Y No Me Voy A Aparecer A Como Estoy Ahorita El Chaparro No Va A Salir Chaparro El Feo No Va Salir Feo Dice Que Nos Vamos A Aparecer Así Como Trajimos La Imagen Del Adán Terrestre Así Traeremos La Imagen Del Adán Celeste Mire Mal Dígale Que Está A su Lado Que Guapo Vamos A Ser No Aunque Usted Yo Veo Algunos Rostros Como Dicen Así Yo Nada Más Le Vengo A Contar Que En Los Días De Las Democracias Dios Levantará Un Reino Que Jamás Será Se Va A Corromper Jamás Será Destruido Un Reino Donde Donde Los Donde El Rey Y Los Los Que Van Estar Gobernando De Ese Reino Seremos Incorruptibles Ah No se Lo Creo Se Lo Voy A Probar Se Lo Voy A Probar Vaya Conmigo A Pedro Mire Me Me Quedan Dos Minutos De Los Diez Que Me Regaló Y Nos Vamos Yo estoy Muy contento Porque Mientras Mientras Más Reyes Vayan Cayendo En La Tierra Y La Democracia Se Vayan Y Y Y Y Los Pollos Unidos Jamás Serán Vencidos Allá Estamos Más Cerca Más Cerca Más Cerca Y No Vaya Ser Que Dentro De Este Poco De Tiempo Que Nos Queda Nos Demos La Sorpresa De Que Cristo Viene Por Nosotros Primera De Pedro Capítulo Tres Lo Leemos No Me Crea Lo Que Yo Le Digo Pero Lo Que Está Escrito Eso Tráguese Bendito Verso Tres Sea El Dios Y Padre De Nuestro Señor Jesucristo Quien Según Su Gran Misericordia Nos Ha Hecho Nacer De Nuevo Nadie Dijo Amén A Una Esperanza Viva Mediante La Resurrección De Jesucristo De Entre Los Muertos Para Obtener Una Herencia Que Dice Allá Ve Cuál Es La Herencia Mi Herencia Va Ser Una Casa Que Pase A La Par Del Río De Vida No 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 Tu Herencia Va Ser Un Cuerpo Incorruptible Miren Le Leemos Esto Y Nos Vamos Y Con Esta Como Dice La Canción Ya Con Esta Me Despido Galatas Capítulo Cinco Hablando El Apóstol Pablo Cuantos Anhelan Ese Reino En Serio Cuantos Lo Anhelan Oiga Lo Que Dice Galatas Capítulo Cinco Verso Diecinueve Ahora Bien Las Obras De La Carne Son Evidentes Mientras Estemos En La Carne Vamos A Tener Problemas Con Esto Inmoralidad A ver Pregúntale A caso Tú No Tienes Problemas Con Inmoralidad Algunos Se Hacen Los Locos Sigamos Leyendo Varón Por Favor Impureza Sensualidad Nunca Lo han Abrazado Así Como Ay Hermanita Y usted Dice Viejo Más Mañoso Este Así Digo También A veces Vieja Bandia Idolatría Ay Es Es Que Como Fulano De Tal Es Que Si Él No Va No Hay Bendición Idolatría Mire Yo Sé Que Yo Sé Tal Voy A Ser De Mucha Fe Yo Pienso Que Me Aman Pero Tal Vez No Todos Pero A veces A veces Me Han Dicho Hermano Es Que Si Usted No Está Hermano Mire No Es Lo Mismo Como Que El Señor No Llega Idólatras Ya No Me Dicen Hermano Otros En los San Otro Sancudo Hechicerías Yo Yo Hoy Escuché Hoy Escuché Una Palabra Que Decía Dejen De Estar Y Y Y Y Y Y Y Y Agarrar Amuletos De La Suerte Eso Es Sobre La Carne Si Cargas Una Patra De Conejo Si Cargas Hermano Yo fui A la China A A Me Mandaron A La China Fui A La China Y Cuando Hablé Con Los Chinos Me Querían Vender Cuarzo Cuarzo Esa Esa No Es Jade Jade Y Y Me Decían Que Llevar Ese Anillo Y Le Dije Para Qué Buena Suerte Mire Mire No Hay Chino Que No Tenga Jade Sabe Por qué Porque Ellos Son Hechiceros Ellos Creen Que El Jade Trae Buena Suerte Tú No Tienes A tu Pata De Conejo Ojo De Venado Era Allá Hermano En La Casa Trenza De Ajos Hermano Amado La Escoba Patas Arriba Hermano Hechicerías Terrible Déjame Terminar Enemistades Ay yo no puedo ver a ese me cae mal es que a esa enemistades Pleitos a la salida a ver hermano Celos ¿Dónde estabas? Fui a la iglesia A ver Enojos Rivalidades Ay yo dirijo mejor que fulano Ay yo soy el único sacerdote Yo toco mejor Rivalidades Disensiones Nosotros somos de llamada final Sectarismos Esto si le va a doler a usted y a mi Envidia Orgías Borracheras Aquí no hay ninguno Orgías Y cosas Semejantes Contra las cuales Os advierto Como ya os lo he dicho antes Que los que practican Tales cosas No Heredarán El reino De Dios Yo escuché hoy que dijo el Señor Arrepentámonos Ay hermano yo no soy borracho Y que de celos Ay yo no soy adulto ni fornicario Y que de envidioso Ay hermano yo no padezco de eso Y que de sectarista Y como dice Y como dice El chiste Tan tara tan 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 Nota Nota que Si tenemos que hacer algo Ahí dice Ahí dice Un verso más Si nos vamos Efesios capítulo 5 Verso 5 Porque con certeza Sabéis esto Que ningún inmoral Que ningún inmoral Impuro O Ávaro Fíjense aquí Aquí agregan otra cosilla Sé que si soy tacaño Eso es carne Eso es Miren Hermano Cómo voy a entrar Si soy tacaño Que es ávaro Amo el dinero Ay es que el dinero Y por qué Diez más Le dice el marido A la mujer Hijo pero es para No, no, no Eso no No, no es Monterreyeno Que digo ávaro Ahí dice Mi biblia dice Yo cierro Mi mensaje De esta mañana Porque con certeza Sabéis esto Que ningún inmoral Impuro O ávaro Que es idólatra Tiene herencia En el reino de Cristo Y de Dios Si ya fuimos Engendrados del Espíritu Naceremos del Espíritu Porque vamos a un reino Que no se corrompe A ver Cierre su ojito Dígale Señor Gracias por lo que Estás haciendo en mí Porque sé que tú Comenzaste la buena obra Y la vas a Perfeccionar Buen Dios Esta Mañana Este mediodía Te damos Gracias Señor Por ese reino Maravilloso Que viene Gracias por esa Esa revelación Que diste Que está en tu palabra Y que el Señor Va a desembocar En un reino Precioso Maravilloso Déjenme Antes de irnos Antes de retirarnos De este lugar Hacer una pregunta Mientras usted Diga Señor Dios le esté hablando Y le esté tocando Habrá alguien O todos Todos somos cristianos Todos hemos dado La vida Señor Habrá alguien Que quiera Recibirlo Por primera vez La invitación Está abierta Si todos Ya hemos Tomado Esta decisión Vamos a orar Levante Al Señor Su mano Conmigo Padre Dios Estás recibiendo A Cristo Gracias Dios te bendiga Que bueno Vamos a orar Por este joven Habrá alguien Más Que quiera Venir A Jesús Es el momento De decirle Al Señor Yo te recibo Usted que ya Conoce al Señor Levante su mano Al cielo Padre Dios Te damos Gracias Por esta verdad Gracias Señor Por ese reino Maravilloso Que viene Gracias por Tomarnos En tu misericordia Como hijos Tuyos Como herederos De ese reino Señor Danos la fuerza Danos el auxilio De tu espíritu Para ir venciendo Señor En tu nombre En fe Haciendo morir Las cosas Que deben morir Dentro de nosotros Y estar Señor En esa fe Y en esa esperanza De tu venida De ese momento Glorioso De nuestro nacimiento A ese reino Tuyo Padre bendigo Tu pueblo Cada familia Bendigo Cada varón Cada padre Señor En el nombre De Jesús Oramos Por cada uno Oramos Señor Por este joven Que está Esta señorita Que está aquí Señor Oramos para que Tu misericordia Haga la obra Del nuevo nacimiento Oramos Señor Para que Perdone los pecados Y ese corazón Sea Señor Cambiado Oramos Señor Para que en tu gracia Podamos hacer Tu voluntad Buen Dios Gracias por este día En el nombre De Cristo Te bendecimos Amén Y amén Bendiga a su hermano Dale un abrazo Y dígale Dios te dé Una semana Maravillosa En el nombre De Cristo Amén 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 Gracias.